Cuando nos la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Que pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Que pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas Yo soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo, ¿por qué ando con mis panas? Somos con los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así pedimos primero mi mujer Mami No me ceres tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojo pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojo pa' usted Relájate Despreocúpate Ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me haría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah Marco Sandy Síganme, síganme, síganme los buenos Ah, ah, ah Beat Studio Ah, ah, ah Espectacular Estamos rompiendo todo muchachos